La también cantante, además de actriz y presentadora Natalia Dicenta, estará en Sanse el próximo sábado 21 de febrero para presentar Colors, su primer proyecto discográfico con el que el público asistente podrá disfrutar de un espectáculo musical en clave de jazz protagonizado por un artista que ha combinado el teatro, el cine o la televisión a lo largo de su dilatada trayectoria profesional. Swim, bolero o rhythm and blues son solo una pequeña parte de lo que Natalia Dicenta ofrecerá a los asistentes a un concierto en el que estará arropada por una banda compuesta por músicos de reconocido prestigio a nivel internacional como Jorge Pardo, Antonio Calero o Vicente Borlán. Las entradas ya se pueden adquirir a través de internet o acudiendo a la taquilla del Teatro Adolfo Marcillac de San Sebastián de los Reyes. ¡Gracias! 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 Gracias.